... ...estándose librado de trabajar en la huerta... ...aquella tarde se dispuso a dar paseo... ...en busca de inspiración... ...de los escritos que le rondaban en la cabeza... ...y que tuvo bien a enterar en aquella noche en reunión... ...sobre escritura... ...a Miguel, el de Cervantes... ...la chela... ...y otros propios de la villa... ...al peor dicho tuvo un día en encuentro junto a la ermita... ...de sus exiguos conocimientos de plumilla y pluma... ...cuando éste le acometió... ...por meterse en las artes del dibujo y las letras... ...escrito quedó en la famosa cena en reunión... ...con tantos presentes... ...de los únicos saberes enseñados... ...por la tía Valentina... ...a indicación de Yavin... ...de sus momentos de holganza... ...salían aquellos textos... ...que referían a la chela y otros a acontecer... ...y unas veces a luz de candil... ...otras a luz de sol lucero... ...en grabados dispuso su entretenida... ...a fe puso intención en ello... ...en encuentros con Melquiades... ...el de la Santa Hermandad... ...cuadrillero fino... ...que una vez le devolvió lo robado... ...faltriquera, mula y hortalizas... ...por los malhechores... ...en el camino de Villacañas. Música Y así como otros... ...de cuando las primeras noticias... ...de Miguel de Cervantes... ...en encuentro con la hortelana Filomena... ...de cuando el pleito... ...con los molinos... ...harineros del Cigüela... ...de cuando los pasos del Tío Nieves... ...de cuando los casos de escándalo... ...de cuando el mal de morirse... ...con el Tabardillo... ...de cuando la mesonera... ...tuvo paseo con Ruiz... ...Mim Barrejón... ...el que defendió en Grenada... ...las lagunes de la villa... ...y otros pasajes... ...escritos... ...salidos de su cabeza... ...entremezclados... ...de imaginaciones... ...y verdad. Música 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 De las tres de Tizón en mano... ...frente a la ermita... ...preguntó Frei Alfonso... ...en aquella mañana... ...de día de prevención... ...a la sombra de estos árboles... ...frondosos... ...y oyendo los pájaros... ...me estoy... ...procurando a mis entenderes... ...copiar en papel... ...las líneas... ...de esta hermosa ermita... ...que maestro en arte... ...no he tenido... ...más interés pongo en ello... ...que no por quedar... ...en belleza plasmada... ...sino por pasar la mañana... ...en sociego... ...visto bueno... ...le acordaron... ...los de la noche de escritura... ...en el mesón de la chela... ...joven novato... ...que a la escritura quieres ponerte... ...gracias heredarte... ...por esta cena tan rica... ...incluso por los hechos acaecidos... ...que aseguro en algún libro mío... ...cuenta daré de esta aventura... ...dijo Miguel Cervantes... ...al nieto de la Filomena... ...mi ánimo tienes... ...si en capítulos escritura... ...tienes intención... ...de relatar de esta villa... ...y nos personajes... ...a más de los escritores... ...muchos... ...hay que practican... ...las letras con humildad... ...y otros... ...se razonan... ...que de sus particulares... ...tachaduras libres... ...se están... ...deduciendo... ...que sus plumas... ...son sobresaladas... ...se razonan... 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 Cause I'm a loser Cause I'm a loser Y en esos razonamientos hizo paseo largo por los Mesegar hasta las horas de las vísperas, volviéndose a la casilla de la Orgelana Filomena, por camino, los Marotos. Y en esos razonamientos hizo paseo largo por los Mesegar hasta las horas de las vísperas.